En estos tiempos de tanta hipocresía De tanto adulador y de falsedad Podría aprovechar del más bello teatro Para decirte al oído lo que quieres escuchar Pero perdona hermano, eso no me sale Habiendo tantas cosas que denunciar Con un país que cae en picado un abismo En el que nos han metido sin enterarnos de nada Donde el que anduvo listo llenó su bolsillo En donde la justicia aún ha de reír Donde la realidad está antes para parar Y estudiante si no hay futuro Inténtatelo Esta oportunidad Que me brinda el ama fe Si hay más dignas para decirte Vamos a luchar Que no están nuestras manos Vamos a la calle A levantarnos Que por nosotros No lo hará nadie Que se le soñe bonito Y eso todo el mundo lo sabe Pero esos no son Mis carnavales Que no están nuestras manos Y eso todo el mundo料 Bueno, bueno, bueno Lo hará nadie Gracias.